En el día de hoy, la República Dominicana, más de 21 provincias se encuentran bajo alerta precisamente por el paso del huracán Beryl. Beryl ha tenido una trayectoria bastante distinta. De hecho, he escuchado a los meteorólogos y a personas que son conocedoras del área explicar que para esta época, donde inicia la temporada ciclónica en el Caribe o en el Atlántico, no tenemos o no solemos tener huracanes tan potentes a inicio. Usualmente es un poco más adelante, pero en el caso de Beryl comenzó como una tormenta, luego pasó rápidamente a categoría 3. Ayer ya teníamos categoría 4 y en el momento, luego de que las autoridades dominicanas concluyeron una reunión donde estaba con el presidente de la República, encabezado por el presidente de la República y otros funcionarios, una vez dieron la rueda de prensa, terminada la rueda de prensa, a pocos minutos, ya Beryl aumentó a categoría 5, que es el máximo de categorías que tienen los ciclones por el tema de la cantidad de lluvia, por el tema del viento, la trayectoria que va llevando hasta este momento. En la mañana de hoy, de hecho, decía Gloria Ceballos, la directora de la ONAMED, que en el caso de Beryl, los vientos sostenidos eran más de 72 kilómetros por hora, que era la información que estaba ofreciendo en estos momentos. De hecho, ayer ya algunos países habían notificado de una persona fallecida respecto a los efectos de este ciclón, que ha aumentado su trayectoria. Y decía el último tuit de Gloria Ceballos, es que avanza la mañana de este martes, sigue penetrando bandas nubosas exteriores del huracán Beryl al noroeste y suroeste de la geografía nacional, generando aguaceros con ráfagas de vientos y más tarde se extenderán. Los vientos sostenidos de Beryl, de acuerdo a las autoridades, es de 270 kilómetros por hora, que es decir, que es un ciclón categoría 1 huracán, le decimos huracán o ciclón categoría 5. Anoche, las autoridades dieron la rueda de prensa. En el caso de las alertas, sí voy a hacer la observación de que ya están más actualizadas con relación a los puntos o las provincias que están en alerta, de acuerdo a lo que ofrecieron los organismos de socorro en el día de ayer en el Palacio, cuando tuvieron, o anoche, mejor dicho, cuando sostuvieron la reunión con el presidente de la República, que recién había llegado de Panamá, donde fue a la toma de posesión del nuevo presidente de Panamá. Y hay unos datos que me parecen importantes compartir con ustedes respecto precisamente a la zona sur, que es donde va a ser el impacto del huracán. No impacto, sino donde va a tener incidencias, se van a sentir los vientos y la lluvia también asociada a este fenómeno natural. Vamos a compartir lo que dijo Gloria Ceballos, también el director del COE en ese momento, cuando estaban en esa rueda de prensa posterior a la reunión del presidente de la República, que nosotros lo tenemos como Beril, señor director. Vamos a compartir ese video haciendo la salvedad de que fue anoche y que ya hay una actualización de las alertas, que una vez concluyamos de ver el video, entonces le voy a compartir lo más actualizado que tiene el Centro de Operaciones de Emergencia. Con relación a este huracán Beril, huracán Beril, que va a transitar en el día de mañana paralelo a la costa sur nuestra, pasará a unos 330 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, alrededor de las 2 de la tarde, el centro, y lo más próximo que estará del territorio nacional es próximo a la Isla Beata, a unos 190 kilómetros. Por eso se ha enfocado la atención, como señalaba el ministro, de las provincias tanto de Barahona como de Pedernales, que son las que van a estar más próximas a los efectos prácticamente casi directos de tormenta tropical, que es lo que llegaría hasta ese extremo nuestro de la región sur, porque los vientos con fuerza de tormenta se extienden a unos 205 kilómetros del centro del huracán Beril. Entonces, si va a pasar alrededor de 190 kilómetros, pues los efectos de tormenta, tanto lo que tiene que ver con la marea de tempestad, el oleaje peligroso, las fuertes lluvias y las ráfagas de viento, estarán más presentes en esa área del territorio nacional. Esperamos lluvia significativa en todo el litoral sur, en la cordillera central, en el noreste del país, y sobre todo la costa sur va a ser muy golpeada por el fuerte oleaje que va a estar experimentando producto de este sistema tan monstruoso que va a estar pasando por el litoral sur, o sea, a unos 300 y pico de kilómetros, pero que tiene un amplio campo nuboso. ¿Cuántos milímetros de lluvia se esperan? Se esperan entre 50 y 150 milímetros, pero en puntos aislados, estas lluvias podrían llegar hasta 200 milímetros, y sobre todo en esa área que hemos señalado del suroeste del país y de la cordillera central. ¿A partir de qué momento se sigue aumentando este fenómeno? ¿Cómo fue? Que se sigue aumentando de categoría. Bueno, está en 250 kilómetros por hora la intensidad de los vientos. Si llega a 252, sería un huracán categoría 5, que es la máxima categoría que hay hasta ahora con relación a estos eventos meteorológicos. ¿A partir de qué momento se estarían sintiendo los efectos acá? Ya desde la madrugada de este martes, o sea, cuando usted despierte en la mañana, va a sentir esa brisa caliente propia de estos sistemas, que va a estar al sur nuestro, pero que se va a registrar en el territorio nacional algunas ráfagas de viento y ese fuerte oleaje en el litoral sur. General, las medidas para Barahona y Pedernales, por favor. Si se puede poner aquí adelante, General. General, más para adelante. Gracias. Gracias, que los micrófonos me permitan leer. Bueno, ya después de los encuestos por la ingeniera Gloria Ceballos y también las coordinaciones que se han hecho a través de la Presidencia de la República, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un nivel de alerta amarilla para San Cristóbal. En el caso de Barahona, la estamos elevando en estos momentos a una alerta roja y a Pedernales también. Asua continúa en amarilla, Peravia, provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. En el caso de La Vega, que está en verde, la estamos elevando a amarilla. En el caso de San José de Ocoa, por igual, se mantiene una alerta verde para La Alta Gracia, Monteplata, Independencia, Espaillat, Santiago, La Romana, San Pedro de Macorís, Alto Mayor. Monseñor Noel, que está en verde, la estamos elevando a amarilla en estos momentos. Y mantenemos verde, Sánchez Ramírez, Puerto Plata y Hermanas Mirabal. Le pedimos a la población en alto riesgo, en las provincias alertadas, no descuidar. Pues ustedes han escuchado, esas eran las alertas anoche, hasta el momento en que las autoridades estaban dando la información. Ustedes escucharon a Gloria Reyes decir, está a 250 kilómetros por hora. Si llega a 252, es categoría 5. Gloria Ceballos no terminó de hablar mucho rato y ya Beril aumentó a categoría 5. Y por eso les quise incluso compartir el video de anoche, porque también precisa el dato de que pasaría al sur de la República Dominicana unos 390 kilómetros de distancia. Es decir, a unos 390 kilómetros no es que está tan cerca y por eso las precauciones que han tomado las autoridades, si bien las están llevando a cabo y se encuentran en sesión permanente, para nuestro territorio Beril tiene efectos de tormenta tropical, que es lo que también estaba explicando Gloria Reyes. Y en el caso más directo, donde se sentiría el efecto un poco más fuerte, es en la isla Beata, es decir, la parte que está entre Pedernales y Barahona, que es por donde está el trayecto de Beril. Si nosotros vemos el mapa que se ha compartido también durante toda la semana, una de las islas que estaría bien, bien, bien impactada es Jamaica, porque Beril va a pasar completamente por toda Jamaica y hay que ver cómo será el efecto que tendrá en esa nación, es decir, que el ojo del huracán todo de manera directa pasará en Jamaica. En el caso de Haití, también el trayecto daba cuenta de que va a tocar parte del territorio haitiano y luego entonces va a seguir su trayecto. Pero para la República Dominicana el impacto será, como ustedes están viendo en pantalla, más hacia la región sur y a la isla Beata. Gloria Reyes nos decía que ya desde la madrugada íbamos a sentir efectos de Beril y de hecho en la mañana se compartieron imágenes del aeropuerto de Punta Cana, de Verón, y también en la zona de la Romana, donde se está sintiendo la lluvia en estos momentos. Y en Santo Domingo les decía que ya cuando ingresábamos a este set las lluvias habían comenzado, porque precisamente Gloria explicaba que cerca del mediodía se estarían sintiendo los efectos asociados a Beril en Santo Domingo y otras partes de todo este litoral sur costero que tenemos en la República Dominicana. Entonces seguiría su paso hacia el trayecto que ya se ha determinado en estos momentos. Hay un pequeño video que compartió de hecho Gloria en sus redes sociales y queremos también ponerla con ustedes para que puedan escuchar cómo se está sintiendo en la zona este del país los efectos del huracán Beril. Estas imágenes eran del aeropuerto de la Romana, donde en la mañana, recuerden que toda esa zona sería parte del trayecto de Beril, y por eso Gloria Reyes llama Gloria Ceballos, Gloria Reyes es la de la solidaridad, el proyecto de solidaridad del gobierno, Gloria Ceballos. Es que son dos mujeres que tienen una vida pública activa y han hecho un trabajo que obviamente es importante tomarlo en consideración y por eso a veces uno confunde los nombres. No que confunde, sino que dice uno por otro, por lo parecido y también por lo que son dos funcionarias públicas. Entonces, Gloria Ceballos compartía, y también hay otras imágenes de la Romana, de cómo está el huracán. Vamos, señor director, a colocar el mapa, el mapa más actualizado que ha presentado el COE hasta la mañana de hoy respecto a las provincias bajo alerta. Les pusimos el video de las que estaban en alerta anoche, pero a la mañana de hoy, pues ya el COE ha elevado, se mantienen obviamente las dos en rojo, que son Barahona y Pedernales, en amarillo. Entonces está la provincia de Independencia, que anoche estaba en alerta verde, hoy ya ha aumentado a alerta amarilla. Azoa también en amarillo, La Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional, Monteplata, Sánchez Ramírez. Mientras, en alerta verde están Bauruco, San Juan, Elias Piña, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Abto Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, y por ende también la isla Saona, que pertenece a La Romana. En total tenemos unas 24 provincias bajo alerta, 2 en alerta roja, 11 en amarilla y 11 en alerta verde, de acuerdo a la actualización que ha enviado el Centro de Operaciones de Emergencia. También hacían el llamado de atención a la población. En el caso de Barahona, que está en alerta roja, Gloria Ceballos hacía énfasis de que va a haber oleaje bastante fuerte, un oleaje muy fuerte y se va a recibir también mucha lluvia. Los milímetros de lluvia asociado a este huracán Beril estarían entre 50 a 150, pero ella dice que hay zonas en que podría llegarse incluso hasta los 200 milímetros de agua. Entonces hay que tener mucha atención. La gente toma las precauciones del lugar, sobre todo en esa zona, es zona costera, los pescadores usualmente salen un día antes, yo imagino que ya tomaron la previsión y no lanzarse al mar debido a las alertas que ha estado emitiendo el Centro de Operaciones de Emergencia y los organismos de socorro. La defensa civil ha activado también sus actividades con relación a la preservación y tomar en cuenta esos lugares que son vulnerables, que ya están identificados, y que las personas siempre tenemos que reiterarles de que no se resistan a que las autoridades pues los estén enviando a los centros donde corresponde. Es importante en estos temas, sobre todo en la parte sur, en el caso de Asua, donde recientemente también se estaba hablando de un brote de malaria, que en estas semanas lo hemos visto en los medios de comunicación. Es importante que esa población tome eso en consideración justamente luego del paso del huracán Beril. Vamos a tener mucha lluvia, por ende va a haber más cúmulo de agua. La población que ya está vulnerada con las alertas epidemiológicas que se han dado con relación a los casos de malaria en esa zona y los casos también de dengue que tenemos acumulado en el país, pues invita a que las autoridades también tomen en consideración los operativos de descacharrización, las limpiezas de inbornales, la limpieza de los espacios donde puedan haber acumulación de agua, porque probablemente luego del paso de esta tormenta, si no se toman todas las medidas del lugar, podríamos tener un incremento de estos casos, tanto de malaria como de dengue, que se están reportando en la República Dominicana. Un aspecto que si bien el tema de la malaria es importante, igual que el dengue, hay que hacer énfasis que la malaria es transmitida por un mosquito. Había un poco de alarma en la población y la semana pasada el Colegio Médico Dominicano, a través de su presidente, el señor Waldo Ariel Suero, hacía un llamado a la población a que no tiene que alarmarse fuera de lo normal, porque la malaria también es una enfermedad endémica de la República Dominicana, digamos de la isla en sentido general, porque es en el trópico. Entonces, tanto el dengue como la malaria son enfermedades endémicas de nuestro país y una de las formas de prevenirlas, de evitar que se sigan expandiendo, es que la gente toma las medidas de precaución, de botar agua acumulada, evitar el cúmulo de agua en los entornos donde se hayan producido, la limpieza, usar cloro. La higiene es un aspecto fundamental en este tipo de casos y la limpieza de los entornos es parte fundamental para evitar la propagación del mosquito. Sabemos que hay gente que no tienen acceso a agua, que tienen el acceso al agua limitada. Ese es uno de los retos que tenemos en nuestro país y que la gente tiene que guardarla en un galón, en un cubo, en una cubeta, en los tanques. Si usted va a hacer todo eso, utilizando el cloro, no va a tener mayores riesgos. Y todo el mundo sabe que un galón de agua, cinco gotas de cloro. Si mal no recuerdo ahora, Dios mío, en mis tiempos de promotora de salud. Pero sí, esa es siempre la indicación que se daba. Por cada galón de agua, cinco gotas de cloro. Y usted lo puede tener esa métrica. Y también en el tema de los tanques, hay que utilizarle, ponerle cloro por el borde antes de taparlo para que también tener esa precaución, además de echarlo en el agua que se va a conservar. Hay muchas estrategias que a lo largo de tiempo hemos tenido en nuestras comunidades y que la gente sabe. Entonces, es básicamente ponerlas en operación. Lo mismo de lo que le dicen las autoridades. Escuchar el llamado. Si usted le dice no pase por un lugar donde hay un aumento considerable de las aguas, del río, y que hay riesgo, pues no lo haga. ¿Por qué? Porque su comunidad o su entorno está bajo alerta y quien se lo está diciendo se lo dice porque tiene conocimiento de causa. Entonces, hay que evitar esos descontroles, esa de no hacer caso a la autoridad cuando le hacen estos llamados de advertencia, porque luego, entonces, la vida de quien está en riesgo es su propia vida por no hacer caso a los organismos de socorro. A veces uno ve a la gente que dicen, ¡ay, que le dijimos a la defensa civil que lo rescate y que lo busque! Pero esa persona no hizo caso. Y entonces, un agente o un oficial de defensa civil siempre tiene que saber también medir los riesgos de si va a poder salvar o no a una vida cuando se encuentra en un entorno porque hay reglas establecidas para la protección de los propios rescatistas y la gente que está en socorro. Por eso es que cuando le dicen, no cruce, no cruce, no vaya, no lo haga, porque ya los riesgos están medidos y las autoridades lo hacen porque ya han determinado que ese espacio o ese entorno no es seguro para usted. Igual que cuando le dicen que si está subiendo y que tiene que abandonar su casa, que tiene que salir e irse a un lugar de refugio, hágalo, porque eso es prevención y la prevención es mucho mejor que cuando ocurren desgracias, porque cuando hay pérdidas humanas lamentablemente no se puede hacer nada. Las pérdidas materiales se pueden recuperar, pero la vida no se recupera. Entonces, es importante que usted también haga caso a los organismos en ese sentido. Señor director, hacemos la pausa reiterando que estamos bajo los efectos del huracán Beril y que vamos a en continua actualización de lo que van emitiendo las autoridades de socorro. Es decir, si al regreso de la pausa tenemos una nueva información, la vamos a compartir con ustedes junto con el otro contenido que hemos preparado para usted. Pero manténgase alerta y reiterarles que las autoridades han tomado las medidas de lugar y usted debe hacerles caso. Vamos a la pausa y al regreso más. ¡Gracias!